Los 10 mejores vehículos de limpieza de minas del mundo. Superar un campo minado siempre ha sido una tarea muy peligrosa para un equipo militar. Los zapadores, son personas encargadas para encontrar las minas colocadas por el enemigo, las desarman, y despejan el camino. Para estos fines se usan escáneres de superficie portátiles, pero cuando el entorno cambia, y el desminado debe realizarse en un entorno de guerra, se destina a vehículos especialmente diseñados para resistir las explosiones y desminar más rápido y más cantidad de terreno. En el mundo existen muchos vehículos con estas características fabricados por los países militarmente más poderosos. Como vimos el desminado, es una tarea muy importante, ayuda a proteger la vida de los soldados, así como el equipo y las armas militares de las explosiones de las minas, y es por eso que en este video queremos mostrarte los 10 mejores vehículos de limpieza de minas del mundo. Número 10. AMX-30B2DT, país, Francia. El AMX-30B2DT es un vehículo de limpieza de minas no tripulado del ejército francés. Fue desarrollado desde 1996, y desde entonces se ha mantenido y actualizado. El AMX puede ser dirigido por control remoto hasta por 3 operadores simultáneamente. El sistema puede atravesar por la fuerza obstáculos y casi todo tipo de terrenos. También permite la apertura y su marcación en un campo minado. Todo esto sin exposición de vida humana, gracias a sus funciones de control remoto de una distancia de 2000 metros. El AMX puede tratar todo tipo de minas dispersas o enterradas hasta 30 centímetros de profundidad. Todo esto gracias a sus herramientas de remoción de minas. El AMX puede ser equipado con un arado de minas, un rodillo, y un duplicador de señales magnéticas. Número 9. Uran-6. País, Rusia. Uran-6 es un vehículo robótico multifuncional de limpieza de minas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Uran-6 se puede desplegar en operaciones de reconocimiento de minas y limpieza de áreas, para detectar y eliminar municiones explosivas, minas antipersonal, y minas antitanque. Uran-6 está controlado por un solo operador mediante un sistema de control remoto desde una distancia segura de un kilómetro. Uran-6 puede equiparse con una serie de herramientas operativas, incluidos 5 dispositivos de barrido de minas diferentes. Esto para detectar y detonar minas terrestres. El equipo incluye una pala niveladora, barredora de mina autopropulsada, brazo robótico, remolque, grúa, entre otros equipos para el desminado. Uran-6 está diseñado para operar en situaciones de combate peligrosas, manteniendo a los soldados fuera de peligro. Es capaz de sobrevivir a explosiones de minas de 60 kilogramos de TNT, y puede limpiar minas antipersonales que pesan entre 1 kilogramos hasta 4 kilogramos de TNT. Número 8, Hegel, País, Alemania. El Keiler es un vehículo de limpieza de minas que fue desarrollado por Reinmetall, para cumplir con los requisitos del ejército alemán. Se trata de una modificación del casco del tanque Patton M48A2. El Keiler entró en servicio en 1997 en el ejército alemán, y entró en acción con las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 1998. El Keiler está diseñado para despejar carriles a través de campos de minas, lo que permite que los vehículos amigos pasen de manera segura. Puede limpiar tanto minas antipersonales como antitanques. Este vehículo de combate está equipado con un martillo para minas de rotor de alta resistencia. Este vehículo de desminado abre caminos de casi 5 metros de ancho. Puede despejar un carril de 120 metros de largo en un campo minado en 10 minutos. Se afirma que el Keiler despeja el 98% de las minas a su paso. Las minas se pueden limpiar en modo automático o manual. El modo manual se usa solo en caso de emergencia, o cuando el modo automático no está operativo. El Lisba es un vehículo ruso de desminado remoto basado en el casco del blindado SBA 60K2 Bulat. El Lisba fue diseñado para acompañar a los convoyes en las rutas de las fuerzas de misiles estratégicos rusos, como el Topol-M. Sin embargo, también se puede operar en las fuerzas terrestres en varios escenarios de guerra, para proteger a los soldados de las minas antipersonales. Este vehículo de remoción remota de minas, no tiene análogos ni en la Federación de Rusia ni en el mundo, debido al uso de soluciones innovadoras del vehículo. Como resultado de esto, se garantiza el reconocimiento adicional del AVE, así como el bloqueo o deshabilitación temporal de elementos electrónicos de artefactos explosivos. Lisba está equipado con dispositivos para buscar explosivos que contienen metal, a una distancia de 100 metros. El vehículo también utiliza equipos de interferencia electrónicos portátiles, y estacionarios con un radio de 70 metros, para evitar la detonación no autorizada de minas electrónicas o controladas a distancia. Las minas electrónicas son neutralizadas sin destrucción por una antena parabólica en la parte superior del vehículo. Todo esto con una potente emisión de microondas en todo el sector de conducción del vehículo. Número 6. Idrema 910. País, Dinamarca. El Idrema 910, es un vehículo de limpieza de minas, que fue diseñado para operaciones militares de Dinamarca, y para operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El Idrema 910 está equipado con una serie de 72 cadenas pesadas con martillos en los extremos. Al girar las cadenas, se clavan en el suelo. Las minas terrestres son destrozadas o detonadas. Las cadenas o los martillos dañados se pueden reemplazar fácilmente. El vehículo también está equipado con un escudo deflector de acero blindado, que protege el vehículo contra la presión y los fragmentos de minas. Este vehículo de limpieza de minas, normalmente es operado por un solo hombre. Sin embargo, su cabina puede acomodar a dos pasajeros durante las operaciones de limpieza de minas. Este vehículo soporta explosiones de 10 kilogramos de TNT. Limpia tanto las minas antitanques como las antipersonal. Número 5. GSL-130, País, China. El GSL-130 es un vehículo chino para romper campos minados. Se basa en el chasis del tanque medio tipo 59. El GSL-130 fue adoptado por el ejército de China, aunque también fue desplegado por las unidades de las Naciones Unidas en 2007. Este vehículo blindado fue especialmente diseñado, para despejar caminos a través de campos minados. Crea carriles seguros para que las tropas y los vehículos atraviesen campos de minas de manera segura. El GSL-130 tiene un arado de mina montado en la parte delantera. También hay lanzadores para cargas de línea de limpieza de minas. Montados en la parte trasera de la superestructura, las cargas de la línea de limpieza de minas son esencialmente cohetes que transportan explosivos. Estos se lanzan desde una gran superestructura. Estas cargas detonan minas, bombas o artefactos explosivos improvisados a una distancia segura. Este vehículo crea un campo desminado de 100 metros de largo y un ancho de 5 metros. De esta manera se crean carriles de seguridad en los campos de minas. El GSL-130 es operado por una tripulación de dos personas, y se necesitan alrededor de 15 minutos para preparar el vehículo. Número 4. Q-77 Meteorit. País, Rusia. El UR-77 Meteorit es un vehículo con orugas, autopropulsado, ligero y blindado para remoción de minas antitanques y minas antipersonal. Fue creado para limpiar campos minados, incluso durante el combate. Reemplaza el trabajo de los zapadores humanos y desmina mucho más rápido. El desminado se realiza mediante la generación de una onda de choque a partir de la explosión de una carga, que destruye o desactiva todos los proyectiles o minas. De cada instalación de este tipo, salen proyectiles alargados tipo mangueras largas, que parecen mangueras contra incendios. Pero no están llenos de agua, sino de explosivos, que detonan las minas enemigas al entrar en contacto con el suelo. Puede limpiar pasajes minados de hasta 14 metros de ancho y 90 metros de largo. El vehículo también se ha utilizado de forma ofensiva, donde su carga de línea se ha utilizado para destruir calles en combates urbanos. El vehículo también se ha utilizado para destruir calles en combates urbanos. El vehículo es un vehículo utilizado para despejar caminos para las tropas y otros vehículos a través de campos minados. El vehículo M1150 se basa en el chasis del tanque de batalla principal M1 a una Brahms modificado. El vehículo puede crear un carril seguro para que viajen vehículos amigos y puede romper físicamente las defensas de las fuerzas atacantes. Permite que las unidades de asalto se muevan rápidamente a través de obstáculos, antes de que las fuerzas enemigas establezcan defensas. El vehículo está equipado con dos lanzadores para cargas de línea de limpieza de minas. Estos están montados en la parte trasera de la superestructura. Se trata de cohetes que transportan explosivos de hasta 150 metros. Estos cohetes pueden detonar minas, bombas, o artefactos explosivos improvisados a una distancia segura. El M1150 también cuenta con alados para minas de superficie, hojas topadoras de combate, sistemas rápidos de remoción de municiones, y sistemas de señalización de carriles. Este equipo puede instalarse o retirarse rápidamente según los requisitos de la misión. Número 2. Prooduno. País. Rusia. El vehículo ruso Prooduno es un complejo robótico, que puede barrer las minas instaladas en la nieve o el suelo, y también puede neutralizar las minas que se encuentran en la superficie. El Prooduno se creó sobre la base del vehículo blindado de desminado BMR-3M, que a su vez, se basa en el chasis del tanque T-90 con protección mejorada contra minas. El complejo crea pasajes limpios de hasta 5 metros, y puede ser controlado tanto por la tripulación como de forma remota. Este vehículo está equipado con una red de arrastre con rodillos para minas de acción de contacto, y también con cortadores de cables de minas terrestres controladas a distancia, y un sistema para crear interferencia radioelectrónica para minas terrestres controladas por radio. El Prooduno puede llegar a un campo minado bajo el control de un conductor, y luego superar una sección peligrosa por sí sola en modo no tripulado. Si es necesario, puede funcionar sin ninguna intervención humana. El armamento estándar del vehículo incluye una ametralladora de 12,7 milímetros, y 8 lanzagranadas para colocar cortinas de humo. La ametralladora también es usada para destruir objetivos aéreos y equipo ligeramente blindado del enemigo. Además, le permite disparar minas descubiertas desde una distancia segura. Número 1. K600. País, Corea del Sur. El K600 es un nuevo vehículo especializado que puede abrir caminos a través de campos minados. Esta máquina se reveló públicamente por primera vez en 2018, y entró en servicio en 2020 en el Ejército de Corea del Sur. Las funciones principales del K600 son despejar caminos a través de campos de minas, y atravesar obstáculos enemigos. El K600 puede atravesar campos de minas hasta una profundidad máxima de 30 centímetros. También puede desactivar minas con fusibles avanzados emitiendo un campo magnético. El K600 puede crear rápidamente carriles seguros en los campos de minas, esto para que pasen las tropas y otros vehículos de forma segura. Esto también permite que las unidades de asalto, avancen antes de que las fuerzas enemigas puedan establecer defensas. El K600 está fuertemente blindado, y puede resistir el daño de las minas más potentes. Este vehículo está equipado con un amplio alado para minas, un brazo de excavadora, y con una ametralladora pesada de 12,7 milímetros montada en el techo. El K600 se puede controlar de forma remota desde un alcance de hasta 5 kilómetros, y garantizar una operación más segura para la tripulación. Eso es todo amigos, no se olviden darle me gusta, y suscribirse en nuestro canal para más noticias y vídeos interesantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!